El primer minuto fue dedicado a repudiar la masacre de civiles inocentes en Palestina y pedir el cese al fuego en voz de la miembro del Consejo de Estado Angélica María Chorén Fernández. La Asamblea Onceno Congreso de la FMS en Cienfuegos hizo un examen crítico del funcionamiento de las más de 2.800 delegaciones de base durante el quinquenio. Causas de la falta de motivación para el ingreso de jóvenes, debilidades del liderazgo en la base, el incremento del embarazo en la adolescencia, el pobre enfrentamiento al delito en las indisciplinas sociales, la persistencia de visiones patriarcales en el empleo de la mujer en ocupaciones relacionadas con el cuidado y la remuneración del trabajo doméstico, que aún requieren de un marco legal, estuvieron en la agenda del encuentro. Sensibilidad, unidad. Si eso hoy no caracteriza cada dirigente de base, cada una de las federadas que nosotros tenemos, nosotros no podemos estar hablando de funcionamiento, porque si alguien en estos cinco años de fortalecimiento de nuestra organización ha salido enriquecido a la mujer cubana. Entre los buenos ejemplos, la unidad en comunidades, en el acompañamiento de las mujeres con cáncer, las que se dializan, familias vulnerables y ancianos solos, la producción de alimentos, también experiencias como las de esta federada, que en contra de todo prejuicio, cumple su servicio militar voluntario en la Brigada de la Frontera. Hay femeninas que sí quieren votar por el servicio militar, y los familiares no las dejan por prejuicio, por cosas que, por mala información en general. Entonces, nada, se los prohíben, les quitan la idea. Hay que hacer un trabajo con las familias para argumentar y explicar. Yo creo que la mejor manera que tenemos que hacerlo es llevarlas a las unidades militares. Fíjense que hay, nosotros estamos pasando cuadros por el servicio, y tienen la misma opinión de Leal. Espacios para refugiar a las que sufren violencia, el acompañamiento a mujeres solas ante la realidad de la emigración de sus hijos y a las familias, razones fundacionales de la organización, son también retos venideros. Será de vital importancia en lo adelante, trabajar en el fortalecimiento de las estructuras en la base, como parte del funcionamiento interno de la organización, entender que es ahí, en el bloque, en la delegación, donde se forman las mejores ideas, donde se radica el verdadero éxito. Las delegadas a la Asamblea Onceno Congreso eligieron a sus 13 representantes al evento, también al nuevo comité provincial, y ratificaron a Ana Ibis Gómez Hernández como su secretaria en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.